¿Qué hubo? ¿Cómo van? Feliz inicio de Semana de Anita Huérfano. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo llegas hoy? Muy bien. ¿Descansaste? Llena de energía como toca, ¿sí o no? Sí, señor. Yo también. Bueno, vamos a estar muy musicales y empezamos. Justin Quiles, el artista puertorriqueño, estuvo recientemente en la trilogía Un Adelanto de lo que será su próximo álbum de estudio. Pendiente de Usted, No Quiero Amarte, en la que hay colaboración de Zion y Lennox y Monstruo, han logrado millones de reproducciones en Spotify. Los videos que las acompañan se han convertido en fenómenos virales. Bueno, pues él estuvo aquí en nuestros estudios y tuvimos esta charla bien. Justin, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. Óyeme, llegaste con la trilogía y con toda la fuerza del mundo lo está yendo súper bien. Son millones y millones de reproducciones que se cuentan en Spotify. ¿Cómo te has sentido con esto? Demasiado bien, contento con este nuevo proyecto. La trilogía, como quien dice, es como un adelanto del álbum que viene ahora, donde quería hacer algo distinto, no quería hacer un EP ni nada, quería que fuera algo diferente. Entonces, pues decidimos hacer una trilogía y lanzar tres temas donde sale pendiente Usted, sale Monstruo y el sencillo oficial que se llama No Quiero Amarte junto a Zion y Lennox. A Zion y Lennox. Son tres canciones poderosas que sacas. ¿Cómo fue llegar a esas tres canciones? En realidad, pues, hice una votación con los fanáticos a ver cuál era. Puse unos previews de 10 segundos a ver cuáles eran las canciones que más le gustaban. Es impresionante, entonces, en tu carrera tú has permitido mucho, y esto lo has dicho en varias entrevistas, que tú has permitido que tu fanaticada te oriente. O sea, tú has un estrecho contacto con tus fans, ¿no? Sí, no, correcto. Sí, me gusta que estén al tanto. A veces yo subo previews y cosas y de ahí yo me dejo llevar más o menos del feedback, qué es lo que le gusta más o menos, y qué es lo que hay que arreglar, lo que hay que hacer, o más o menos la línea que le gusta. Ya más o menos los conozco. Bueno, entonces, está pendiente de Usted, No Quiero Amarte, estabas hablando de esta asociación con Zion y Lennox. ¿Cómo escogiste trabajar con ellos? Pues con Zion y Lennox, siempre he querido trabajar con ellos. Los admiro mucho desde el principio de mi carrera y desde pequeño, porque son artistas que llevan, aunque no parezcan, son artistas que llevan más de 15 años de trayectoria en el género de reggaetón, llevan muchos años. Entonces, pues, le hice el acercamiento a Zion, le enseñé el tema, le gustó muchísimo. De ahí, pues, grabamos la canción. Él grabó la parte primera porque Lennox no estaba todavía. Entonces, la grabé con Zion y de ahí, pues, la siguiente semana viajó Lennox, grabó su parte. Es impresionante cómo pasa esto en la música, ¿no? Uno se imagina que están los tres reunidos en la misma que viene, pero hoy en día, la tecnología permite muchas cosas, ¿no? Claro, sí, ¿no? A veces grabamos porque por los schedule de los artistas todos tenemos diferentes horarios y eso, entonces, pues, nos toca a veces hacer cosas distintas así. A veces toca grabar en otros lados, en otros países, aquel, allá. Pero se hace lo que se puede. En este tema, pues, grabamos así por separados, pero gracias a Dios todo fluyó muy bien. Y el tema, pues, ya en YouTube tiene sobre 25 millones de reproducciones. Eso es impresionante. Tus números son impresionantes. Sí, el video tiene 25 millones de reproducciones y el audio tiene otras, creo que, ocho o nueve millones. O sea, que sumados son ya, no sé. Hablamos acerca de Monstruo. Ese video está increíble. Increíble. Cuéntame, ¿quién lo dirigió y cómo fue ese concepto? Porque veo un hombre con una mujer suspendida y... Sí, sí. O sea, está increíble. ¿Cómo fue eso? Fíjate, pues, el concepto del tema como tal, pues, queríamos como que serviera así como que yo soy, como que tuviera poderes. Pues, yo digo, soy un monstruo. Entonces, pues, hicimos como que yo tengo poderes y las elevo al, tú sabes, al tocar o lo que sea, pues, el león. Este, y fue hecho por Cinema Entertainment, este, que es una compañía de Miami que casi siempre, pues, hace mis videos y eso. Este, Billy, se llama el director, se llama Billy. Trabajó, pues, los tres videos de la trilogía. Hicimos el de Pendiente Usted, de Monstruo y el de No Quiero Amarte con él. Este tiene buenos efectos. Me imagino que tú, entonces, ahora sabes cómo se logran todas esas imágenes que nosotros no tenemos ni idea, ¿cierto? Sí, en realidad, pues, sabes que no sé mucho en detalle cómo es que ellos hacen su vaina y su cosa, pero tienen sus truquitos para hacer todo este efecto. Obviamente, la grabamos a ella en una tabla y me imagino que en edición la borraron porque había como una mesa y ella estaba en una mesa. Yo la hacía así y ella como que subía la barriga y hacía así. Entonces, en edición me imagino que cogieron y la magia de postproducción. Ah, ahorraron la tabla, ahorraron todo y parece que está levada. Yo estoy, muchísimas gracias y que sigas así para arriba. Gracias, gracias a ustedes.